Prosiguiendo con el contenido del módulo de ergonomía y psicología aplicada, vamos a ver en avance este tema 6, que comprende iluminación, que va a tocar básicamente el estudio de iluminación en puestos de trabajo y, bueno, relacionado a la ergonomía, el dar una buena iluminación en un ambiente laboral, ¿no? Que cumpla la exigencia de la tarea, ¿no? Ese nivel de iluminación es muy importante para la ergonomía, ¿no? Ya que si, por ejemplo, no se tiene una buena iluminación, el trabajador no va a poder realizar bien su rutina laboral y desde ya podemos incidir en ciertas situaciones de riesgo y, bueno, pues, que pueda darse, digamos, en el trabajo. Y, bueno, posterior a ello, vamos a ver un contenido, ya, para este tema, que es la introducción, conceptos básicos, tipos de iluminación y características. Y, bueno, pues, el cálculo y diseño de luminarias. Muy bien, bueno, empezamos con la, bueno, vemos aquí un gráfico, bueno, una foto, vamos a basarnos en esta normativa como es la NTS 001 del 2017, que nos presenta, es una normativa técnica que nos presenta el Ministerio de Trabajo, ¿no? Es sobre iluminación. Nos da los lineamientos para hacer una evaluación de iluminación en puestos laborales y también nos da unas tablas de requerimiento mínimo por actividad, ¿no? Según la iluminación necesaria para realizar esta actividad. En una introducción podemos ver que la visión es el principal canal por el cual se recibe la información. Podemos indicar incluso que un porcentaje, un 80% percibimos la información mediante la visión. La correcta asociación entre iluminación y tarea viene regulada por diferentes parámetros como son la calidad y cantidad de luminarias o la dificultad propia de la tarea. Muy bien. Recomendaciones mínimas para el diseño de un puesto de trabajo. Tenemos que tener adecuada luz, estar libre de deslumbramiento, tener niveles constantes de iluminación. Entonces, serían unas recomendaciones mínimas para el diseño de un puesto de trabajo si hablamos de iluminación. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos como que participan en este tema, como es la luz. ¿Qué es la luz? La luz que llega a nuestros ojos y nos permite ver es un pequeño conjunto de radiaciones electromagnéticas de longitudes de onda. Revisamos también algunas magnitudes luminosas, como son el flujo luminoso, que es la magnitud fundamental en la iluminación. Se define como la potencia de una energía radiante por unidad de tiempo. Su unidad es el lumen. Hablamos de la intensidad luminosa, que es el flujo luminoso en una dirección dada. Esta magnitud tiene su razón de ser por el hecho de que un flujo luminoso no se distribuye de igual manera en todas las direcciones. La unidad de medida es la candela. Nivel de iluminación. El nivel de iluminación o luminancia es la cantidad de flujo luminoso incidente sobre una superficie por unidad de superficie. La unidad de medida es el luxo. Nosotros nos vamos a basar en esta medida, en esta unidad de medida se podría decir, para hacer la evaluación de iluminación en base a requerimientos mínimos que nos presenta la normativa boliviana. Otro es la luminancia, la luminancia o brillo fotométrico de una superficie en una dirección determinada. Es la relación entre la intensidad luminosa en dicha dirección y la superficie vista por el observador situado en la misma dirección. Muy bien. Entonces, acá podemos observar un resumen de lo mencionado, desde presentando la magnitud, símbolo, unidad, definición de la unidad, representación gráfica, y las relaciones que comprenden a cada una de ellas, ¿no? Pasamos a este gráfico y nos vamos al concepto de visión. ¿Qué es la visión? El ojo humano es un órgano sensitivo muy complejo que recibe la luz procedente de los objetos. La enfoca sobre la retina formando una imagen y la transforma en información comprensible para el cerebro. El ojo humano está formado por un grupo óptico como son la córnea, el iris, la pupila y el cristalino. Un fotoreceptor, la retina y otros elementos accesorios. Es importante, digamos, comprender un poco de estos conceptos porque nos ayudan a definir algunas conclusiones y también a la interpretación de algunos datos que vamos a conocer, digamos, en el tema de diseño de luminarias, ¿no? Muy bien, seguimos. La percepción de elementos como parte del ojo depende de algunos factores como son la acomodación, que es la dificultad del ojo que le permite formar a la imagen nítida de un objeto que se encuentra a una distancia determinada. La agudeza visual es la capacidad del ojo para percibir los detalles y los objetos pequeños, pequeños, muy próximos entre sí, también influye la captación del color. La adaptación es la respuesta que tiene el ojo a las diferentes luminancias. Este ajuste se realiza a través de los movimientos de apertura y cierre de pupila. El campo visual, la visión binocular, abarca un campo aproximado de 180 grados horizontalmente y 50 grados verticalmente sobre la línea de visión y 80 grados hacia abajo, ¿no? La edad, bueno, la capacidad fisiológica de percepción de la luz por el ojo tiende a deteriorarse con la edad, produciéndose una reducción de la velocidad de percepción, una menor resistencia ante el deslumbramiento, un aumento del tiempo necesario para la adaptación y una disminución de la agudeza visual. Acá podríamos recalcar algo interesante como, bueno, no es lo mismo tener la capacidad de visión, por ejemplo, a una persona joven que a una persona adulta, ¿no? Entonces, por eso nos habla de la capacidad fisiológica, ¿no? De percepción de la luz, porque el ojo tiende a deteriorarse con la edad, ¿no? Y también por los trabajos que uno va realizando, ¿no? El constante trabajo con el computador, por ejemplo, tiende a deteriorar la visión o provocar por lo menos fatiga visual, ¿no? Entonces, es así que muchos que antes no usábamos lentes, ahora mismo lo usamos. Muy bien. Podemos también ver este gráfico que nos ayuda a entender los ángulos, ¿no? Tenemos aquí la línea horizontal de visión, sobre la cual teníamos un límite de campo útil hacia arriba y un límite de campo útil hacia abajo. El límite de campo útil hacia arriba no excede de los 50 grados y hacia abajo, por debajo de la horizontal, tenemos 80 grados, ¿no? Entonces, eso también lo recalcamos en base al concepto anterior. Tres tipos de luz y características, ventajas e inconvenientes. Todos los requisitos funcionales del color y de la luminosidad, con sus defectos en la acomodación del ojo y en la captación visual, condicionan la instalación de alumbrado. Esta instalación, para que sea adecuada, tiene que lograr distribuir la luminosidad de manera que se logre la máxima eficacia, tanto para la realización de la tarea como para el confort visual. En el alumbrado de un local existen dos posibilidades, la iluminación natural y la iluminación artificial. El interés en este último tiempo por la iluminación natural y el tema, digamos, por la economía, por la calidad y el bienestar que esta luz provoca, se ha ido estudiando mucho más y en el uso, ¿no? De todas formas, aunque se mejoren las condiciones de iluminación natural, siempre seguirá necesaria la iluminación artificial. La necesitamos casi, digamos, de manera obligatoria, se podría decir, porque para un trabajo nocturno, sí o sí es necesaria la iluminación natural. Un ambiente no bien ubicado o con poca entrada de luz natural necesita iluminación artificial. Muy bien. Iluminación natural. La iluminación natural está suministrada por la luz diurna, presentando unas características muy específicas. Si se tiene en cuenta que el sol es una fuente esencialmente variable según las estaciones, hora del día y condiciones meteorológicas. Esta, bueno, nos da ciertas ventajas el uso de la iluminación natural. ¿Cómo son? La iluminación natural es la única que permite apreciar los colores ya en su valor exacto, produce escaso cansancio a la vista, ya que el ojo humano está adaptado a la luz del sol, es la más económica, se distribuye en líneas generales con abundancia, llevando implícitos una serie de componentes directos y difusos, permite un contacto con el exterior y por ello constituye un elemento psicológico de bienestar. Los inconvenientes de la luz natural, bueno, siempre es mencionarlos, es una fuente de luz, como se ha dicho, esencialmente variable, siendo a veces excesiva o escasa, no confiable. Hay que complementarla con la luz artificial debido a esa misma variabilidad. Hablamos de la iluminación artificial ahora. Para iluminar espacios carentes de luz, es necesaria la presencia de fuentes de luz artificiales, las lámparas y aparatos que sirvan de soporte y distribuyan adecuadamente la luz, las luminarias, ¿no? De esta forma es posible vencer las limitaciones que la naturaleza impone a las actividades humanas. La iluminación artificial vamos a usarla cuando no es posible usar la iluminación natural. ¿Qué ventajas presenta este tipo de iluminación? Presenta como ventajas el hecho de constituir una iluminación uniforme, regulable y desplazable. Pudiendo incidir en los puntos, que se aprecie mayor necesidad. ¿Cuál es la desventaja principal de esta iluminación artificial? Es que no es un tipo de luz que se adapte totalmente a las características que puede exigir el ojo humano, por lo que es más fácil que se produzca fatiga ocular o fatiga visual. El diseño de las lámparas iluminarias, su rendimiento, su ubicación y su adecuado mantenimiento son otros aspectos que, si no están adecuadamente resueltos, pueden convertirse en problemas de la iluminación artificial. Existen fundamentalmente dos tipos de lámparas, de incandescencia y de descarga. Las de descarga se suelen dividir en fluorescentes y en lámparas de descarga sodio y mercurio, ¿no? Si hablamos ya de las lámparas fluorescentes, también estamos hablando de los LEDs, ¿no? Que son ya lámparas que tienen mayor durabilidad, que en este último tiempo está apareciendo bastante en mercado y tienden a reemplazar a este tipo de lámparas fluorescentes, ¿ya? Bueno, cada una de ellas tiene diversas características que les van a ser útiles para distintos entornos o tareas. Tenemos aquí los tipos de lámparas, tenemos incandescente, halógena, fluorescente y las famosas LEDs, ¿no? Tenemos aquí, bueno, se clasifican acá en cuanto al consumo, ¿no? Vida útil, energía transformada en calor del entorno y el coste, ¿no? Acá viene el coste en euros, ¿no? Para el ejemplo. Si hablamos del consumo, las lámparas incandescentes consumen 50 watts y las lámparas LED están consumiendo 5 watts, ¿no? Y yo recalco, ¿no? Acá la vida útil, acá de una lámpara incandescente, 5,000 horas y de la lámpara LED, 30,000 horas. Ya con ello podemos indicar que las lámparas LED ya tienen mucha mayor durabilidad, ¿no? Y, por ejemplo, en la energía transformada en calor al entorno que genera esta lámpara, acá tiene una energía transformada en calor solo del 5%, ¿no? Comparativa con el fluorescente que tiene 70%. Bueno, el costo es relativo acá. El costo de una lámpara incandescente es un euro y acá de una lámpara LED es 20 euros. Y relacionado a los fluorescentes, 8 euros. Muy bien. Hagan un poco sus conclusiones al leer este, esa tablita, ¿no? Que nos hace una relación de las lámparas. Bueno, en cuanto a los niveles mínimos de iluminación, hablábamos en principio de la NTS 001 de iluminación que nos presenta el Ministerio de Trabajo. Tenemos que cumplir ciertos niveles de iluminación en Bolivia. Tenemos que aplicar esta normativa, ya, que nos presenta el Ministerio para los ambientes de trabajo. Esta clasificación la hace desde clase de la tarea visual, ¿no? Y exige los niveles mínimos para esa clase de tarea. Y, bueno, nos da algunos ejemplos o requisitos visuales. Por ejemplo, tenemos acá clase de la tarea, visión ocasionalmente, visión ocasional solamente. Nivel mínimo requerido, 50 lux. Un ejemplo de esta tarea o requisito, la circulación por pasillos, ¿no? Después tenemos actividades de almacenamiento de materiales. Otro, clase de la tarea visual, tareas rutinarias, táctiles o intermitentes. El nivel mínimo requerido es 100 lux. Acá algunos trabajos que comprenden como ejemplo, puede ser trabajos de control o supervisión intermitente, maquinaria o equipos o productos. Inspección o montaje general, tenemos nuevamente acá clase de la tarea visual, tareas moderadamente críticas. El nivel de requerimiento es 300 lux. Ejemplos, trabajo permanente, permanentes manuales o mecánicos. Inspección o montaje de equipos de volumen mediano, trabajos comunes de lectura, escritura, procesamiento de texto o uso de computadoras. Nuevamente nos vamos a la clase de tarea visual, que nos indica tareas severas o prolongadas, pero con requerimientos visuales a detalle o finos. Tenemos niveles mínimos requeridos para esta actividad. Para esta tarea, 750 lux. Y, bueno, algunos ejemplos, trabajos de pintura, detalle, inspección o armado de montaje de piezas de partes pequeñas o minúsculas. Seguimos. Tenemos tareas para, otra clasificación para tareas, para la actividad o tarea, tareas muy severas y prolongadas. Acá se exige 1,500 lux como nivel mínimo requerido. Y algunos ejemplos son la elaboración manual o trabajo manual de piezas. O partes minúsculas o diminutas. Tenemos también la tarea, actividad o tarea, tareas excepcionales, difíciles o con extraordinario requerimiento visual. Tenemos nivel mínimo requerido 3,000 lux. Y los trabajos con requerimiento visual, con extraordinario requerimiento visual, serían los puestos de trabajo manual, en joyería o relojería o electrónica. ¿No? Y algunos casos especiales como la cirugía médica, que eso puede implicar mucho más, elevar mucho más el nivel de iluminación. Acá está la fuente, NTS 001 del año 2017, iluminación, norma de condiciones mínimas de iluminación en lugares de trabajo, presentada por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social. También hace una cápita en la última parte, donde nos habla sobre los trabajos de construcción, que establecerá los niveles mínimos de iluminación para horario diurno y nocturno, y se considera el uso de luminarias móviles, previo estudio luminotécnico. Para áreas de circulación, requeridas un nivel mínimo de 25 lux, y para áreas de trabajo, nivel mínimo de 75 lux. Bueno, acá podemos comprender como un ejemplo, una persona que está haciendo inspección, ¿no? Sobre un área, bueno, estamos acá en su plano de trabajo, está haciendo una labor de inspección, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, acá la iluminación es directa, ¿no? Y bueno, pues sería interesante hacer el análisis con un equipo para hacer la valoración del nivel, de la cantidad, del nivel de iluminación. Desde ya, este nivel de iluminación exigido, en este ejemplo, tendría que comprender la actividad dentro de la normativa, y ya, si me voy a la normativa, perdón, nos pasamos, de acuerdo a esta tarea, tendríamos que ir a trabajos con requerimientos visuales, o en este caso, tendríamos que tomar en cuenta este requerimiento para, para, en este caso, para, si me equivoco, a tareas muy severas y prolongadas, perdón, que estamos hablando de 1500 lux, ¿no? Inspección, armado, montaje de piezas o partes minúsculas o diminutos. Bueno, no tenemos el detalle de la tarea en el ejemplo, pero podemos, digamos, asumir que este trabajo requiere un nivel elevado de iluminación. Muy bien. Para el lugar de instalación de luminarias, tenemos acá presentados tres cuadros. Uno presenta alumbrado general, tiene una distribución uniforme de las luminarias. Tenemos acá alumbrado general localizado, y a las luminarias están sobre el plano de trabajo, se podría hablar así, o sobre el equipo o máquina donde se realiza el trabajo. Y el alumbrado localizado, que implica una distribución general. Y también, bueno, en este caso implicaría básicamente a esta lámpara que apunta directamente a la pizarra que va a ser el área de trabajo, ¿no? De la persona. Entonces, son diferentes formas de la distribución de las luminarias. Muy bien. Cuatro, cálculo y diseño de luminarias. Cada tarea va a requerir un nivel de iluminación concreto. A la hora de diseñar un puesto de trabajo, se deberá considerar, en primer lugar, cuál es el tipo de tarea que se va a realizar. Tenemos aquí, ya, para hacer este cálculo y diseño de luminarias, un ejemplo de cálculo que nos va a ayudar a determinar cuál es el procedimiento para el cálculo y cómo tendríamos que diseñar la ubicación de las luminarias en un ambiente, ¿ya? Entonces, basados en este ejemplo, tenemos que ya tener base para hacer este cálculo y diseño de luminarias. Ejemplo de cálculo. Se trata de iluminar un aula de dimensiones cuatro metros de ancho por seis metros de alto y por dos puntos seis metros de altura, ¿no? De alto con luminarias, tipo double light, el tipo de luminarias, con dos lámparas fluorescentes. Los datos del tipo de luminaria y de lámpara lo vamos a encontrar contados en el ejemplo. Los acabados de dicha ola son paredes de yeso blanco, paredes de yeso blanco, suelo de terrazo gris oscuro y falso techo de placas de cartón, yeso, acústicas perforadas. Determina el número de luminarias que necesitas y cómo has de colocarlas para obtener un nivel adecuado de iluminación uniforme, ¿no? Muy bien. Entonces, ya empezamos a hacer el análisis de este ejemplo para el cálculo y diseño de luminarias. Cuando termines este ejemplo, ¿qué vamos a ser capaces de hacer? Calcular el flujo luminoso total necesario en un determinado espacio, determinar el número de luminarias que precisamos para alcanzar el nivel de iluminación adecuado, establecer el emplazamiento de las luminarias, es decir, la distancia a la que debes instalar las luminarias para iluminarlo uniformemente, evaluar si el número de luminarias que vamos a determinar es la correcta o no, gracias a los puntos anteriores. Entonces, ya sabemos qué es lo que tenemos que conocer al final de este ejemplo. Empezamos. Empieza calculando el flujo luminoso total que necesita el ambiente. Lógicamente, si queremos averiguar el flujo luminoso que necesitamos, es importante hacer un análisis, ¿no? ¿Qué datos nos proporciona este ejemplo? Para calcular el flujo luminoso, entonces, seguiremos algunos pasos. Datos de entrada del local, lámparas y luminarias. Entonces, examinamos el local, los elementos que tenemos, y tenemos que apuntar los datos que ya nos han mencionado al principio. Entonces, analizamos las dimensiones del local. En principio, sabemos que tenemos un ancho, que es 4 metros, un largo, que es B, un A, que es ancho, 4 metros, así en esa abreviatura, una letra B, que es el largo, 6 metros, y un H mayúscula, que es el alto, implica 2.6 metros de altura. Apuntes, bueno, vamos a apuntar estos datos y seguiremos trabajando. Fijar la altura del plano de trabajo. Ahora, de acuerdo al tipo de actividad que se va a realizar en el aula, el aula normalmente sirve para dar clases y los alumnos estarán sentados en mesas, ¿no? Por tanto, es importante definir la altura del plano de trabajo, ¿no? La altura de la mesa. Generalmente, se considera la altura del suelo de la superficie de la mesa de trabajo que más o menos oscila de 0.85 metros, ¿no? Es una base, ¿no? Entonces, ese es un dato que nos dan para el plano de trabajo que nosotros también lo podemos medir de acuerdo a la altura de la mesa, ¿no? En casos como pasillos, vestíbulos, halls, vamos a considerar el plano de trabajo como cero, ¿no? Si se trata de desplazamientos, caminar por ese lugar. Entonces, tenemos acá las dimensiones del aula y del plano de trabajo, ¿no? Y, bueno, lo que hacemos para hallar h', que para nosotros puede ser la altura del suelo a la mesa, ¿no? En este caso, la altura del plano de trabajo. Entonces, vamos a restar la altura h, que es la altura no definida del ambiente, menos, en este caso, vamos a considerar 0.85. No nos vamos a restar nada todavía. Tenemos la h' acá, que es 0.85. Entonces, esto lo estamos asumiendo, ¿ya? Directamente, si no tenemos la medición. Pero, repito, podemos medirlo, ¿no? Podemos, si tenemos un ejemplo real, vemos, bueno, vamos a tener la dimensión de esta medida, ¿no? En este caso, la altura del suelo al plano de trabajo, la altura de la mesa, ¿no? Básicamente. Entonces, en nuestro caso, tenemos una ola donde se va a dar clase, vamos a considerar este h' como 0.85 metros, ¿no? Entonces, seguimos. Determinamos el nivel de iluminancia media que ha de tener el aula. Este valor de iluminancia, el nivel de iluminación del local, lo vamos a nosotros no trabajar con esta normativa, ya tenemos una normativa nacional, pero que es similar, porque también esta normativa la une en 14464 del 2003, 1464-1 del 2003, nos participa también para aulas y tutoría, un nivel requerido mínimo de 300 lux, que también nos menciona nuestra normativa para trabajos de lectura, uso de computadoras, 300 lux como mínimo requerido. Entonces, ahí coincidimos un valor, avanzamos y tenemos acá, bueno, pues que identificar el tipo de lámpara que vamos a usar, ¿no? Esto para las propiedades en el cálculo que vamos a realizar. En este caso, esta lámpara, ya, es de tipo don't light, ¿no? Entonces, de acuerdo a las características, nosotros directamente nos vamos a enfocar a esta información del fabricante, ¿no? Me interesa este cuadrito. Bueno, esto que estoy resaltando con el cursor, que indica acá un número 2 y acá nos da el flujo luminoso y acá nos da el tipo de lámpara, ¿no? Entonces, a mí me interesa este dato. Cada lámpara, ¿cuántas luminarias tendrá? Acá me indica 2. Y acá me dice cuál es la, cuál es el flujo luminoso de la lámpara. Que viene lúmenes, acá me dice 2,400 lúmenes. Entonces, cada luminaria tiene dos lámparas. Cada una de las cuales tiene 2,400 lúmenes de flujo luminoso. Entonces, el total de la lámpara, el total del flujo luminoso de la lámpara será 2 por 2,400, que son los 4,800 lúmenes. Determinamos la altura de suspensión a la que vamos a colocar las luminarias. Generalmente, como es un caso de altura de suspensión de luminarias para locales de altura normal, será aquella que resulte colocar las luminarias lo más alto posible, ¿ya? Sin embargo, también hay fórmulas que nos van a ayudar cuando los locales tienen una altura más alta, ¿no? Más alta que un rango normal, por ejemplo, ¿no? Locales grandes. Entonces, para ello se tiene que usar esta fórmula para determinar la altura de las luminarias, ¿ya? Entonces, aquí tenemos algunas fórmulas que nos presentan locales con iluminación directa, semidirecta y difusa, locales con iluminación indirecta. Para locales con iluminación directa, semidirecta y difusa, tenemos un mínimo de, bueno, tenemos una fórmula, ¿no? Que es igual a h, es igual a 2 tercios de la altura de local, menos h' que es la altura, el plano de trabajo. Y así podemos interpretar esta fórmula para, ya estoy ya tocando, bueno, tomando en cuenta que son ambientes más altos de lo normal, ¿no? En nuestro caso, el local es de altura normal, por lo que vamos a colocar las luminarias lo más altas posible, ¿no? Y, bueno, pues acá tenemos una imagen ya, de este esquema ya, con las diferentes alturas. En este caso, vamos a asumir una distancia del techo a las luminarias de cero, porque vamos a colocar lo más altas posible. Tenemos la altura de local, que es h, 2.6 metros. La altura del plano de trabajo, que es h', 0.85 metros. La altura del plano de trabajo a las luminarias, que lo vamos a considerar 1,75 metros. Entonces, esas consideraciones tenemos que hacerlo, tomando en cuenta que este es un local que tiene un rango normal en altura, ¿no? No estamos aplicando la fórmula descrita anteriormente. Entonces, seguimos. También es importante, ya tomando en cuenta esos datos, calcular el coeficiente de utilización. ¿Qué es el coeficiente de utilización? Sino aquello que nos indica la relación entre el número de lúmenes emitidos por la lámpara y los que llegan efectivamente al plano ideal de trabajo. Los fabricantes de luminarias proporcionan para cada modelo unas tablas, que son las denominadas tablas de factor de utilización. Este coeficiente será tanto o más grande cuanto mayores sean los coeficientes de reflexión, mayor la altura y longitud, y menor la altura del plano de trabajo. También, lógicamente, influirá si el alumbrado es directo o no, pues una distribución concentrada dirigirá la luz unitariamente hacia abajo, originando que una menor proporción de luz incida en las paredes y techos. El coeficiente de utilización, por tanto, se encuentra tabulado y es un dato de lo que tendría que facilitar el fabricante. O también se puede hallar por catálogo, ¿no? En esas tablas, desde ya lo puedes encontrar en catálogo, en mucho material en internet sobre ese tema, digamos, de coeficientes de utilización, ya, propios de cada tipo de lámpara. En estas tablas encontraremos para cada tipo de iluminaria los factores de iluminación en función de los coeficientes de reflexión y el índice de local. Si no se puede obtener los factores de lectura directa en la tabla, será necesario interpolar. Como para deducir el coeficiente de utilización, también tenemos que averiguar el índice de local y los coeficientes de reflexión, ¿no? Y ya con tablas podemos asumir un dato para este propio coeficiente de utilización que es muy importante en el cálculo del número de iluminaria. Muy bien. Entonces, calculamos el índice de local. Para el índice de local, se averiguó, este índice de local lo vamos a averiguar a partir de la misma geometría. Vamos a usar una fórmula tomando en cuenta que A es el ancho del local, B es el largo del local y H es la altura del local. Repito nuevamente. Entonces, nos vamos a esta fórmula que nos presenta, desde ya va a ser una distribución de iluminación, va a tener una iluminación directa, no indirecta porque en ambos casos se difiere. Para iluminación directa tenemos, por ejemplo, el índice de local K, que va a ser igual a el valor de A, que es el ancho, por largo, sobre H, que es la altura, multiplicado por el ancho más el largo, ¿no? Esta fórmula nos va a servir para hacer el cálculo y calcular el índice de local, que es K. Entonces, reemplazamos, acá directamente tenemos el valor de K, el ancho es igual a 4, el largo es igual a 6, sobre la altura del local, es 1.75, multiplicado por el ancho, que es igual a 4, más el largo, que es igual a 6. Entonces, tenemos que el índice de local nos da 1.37. Entonces, ahora calculamos el coeficiente de reflexión, nos vamos a tablas, ¿ya? Que de acuerdo al material y al color, nos da una relación del coeficiente de reflexión, por ejemplo, aquí teníamos blanco, ¿no? El coeficiente de reflexión 0.7 a 0.85, techo acústico blanco, tenemos aquí 0.5 a 0.65, y bueno, pues para el gris oscuro, de acuerdo a los colores ya de techo para el suelo, 0.10 a 0.20. Esto lo hallamos también por tablas. Y bueno, pues acá ya tenemos, ya resuelto, digamos, esta parte de la toma de datos, techo acústico blanco 0.5 a 0.65, para paredes blanco, que era presentado en el ejemplo, 0.7 a 0.85 para el suelo gris oscuro, 0.1 a 0.20. Tomando en cuenta también que si nos falta algún coeficiente, podemos asumir un valor de 0.5 para el techo, un valor de 0.3 para las paredes, y un valor de 0.1 para el suelo. Entonces, ya tomando en cuenta estos datos, nos vamos a la tabla que nos presenta el fabricante para hacer la intercolación necesaria de datos, si se requiere. En este caso se requiere, por ejemplo, tenemos el techo para el rango de 0.7 a 0.7, está presentado, ya, si no exacto el más cercano, lo vamos a considerar, para pared 0.7 a 0.50, igual acá, si no es exacto el más cercano, y suelo 0.5 a 0.20, ¿no? Entonces, de todo ello, nosotros tenemos también un índice K que estaba en un rango, si lo vamos a recordar, hace dos diapositivas, teníamos un valor de K de 1.37. Entonces, con ese valor, estamos trabajando acá ya 1.37, que no está dentro de un valor exacto, entonces tenemos que interpolar. Hacemos un pequeño cruce de enlace en la tabla de corrección de la ubicación techo para el suelo y el coeficiente, y vamos a tomar estos datos, ¿ya? Y bueno, pues, acá nos toca ya interpolar para este cuadrante, que sería 100, 116, 91 y 77. lo dividimos entre 4 y tenemos un valor de 96. Entonces, considerando que este es un porcentaje, consideramos que el coeficiente de utilización va a ser 0.96, ¿no? Repito, estos datos tendríamos que hallarlos, si no nos dan el coeficiente de utilización directamente, tendríamos que hallarlos con este procedimiento. Bueno, ahora determinamos otro coeficiente muy importante para el cálculo, como es el coeficiente de mantenimiento. Ya, ya, con, para este coeficiente, vamos a hacer referencia a la influencia que tiene el flujo que emiten las lámparas y el grado de limpieza de la luminaria, ¿no? Entonces, podemos suponer que se hace en este ambiente, en este local, donde se va a dictar clases, limpieza, limpieza periódica, ¿no? Periódica anual, entonces vamos a considerarlo un ambiente limpio, para lo cual vamos a manejar un coeficiente de mantenimiento de 0.8, ¿ya? Entonces, de acuerdo a este grado de limpieza, vamos a ver este valor, ¿ya? para coeficiente de mantenimiento. Entendemos dos datos, tanto el coeficiente de utilización como el coeficiente de mantenimiento. Y ya podemos hacer el cálculo del flujo luminoso total necesario y hallar el número de luminaria. Entonces, el flujo luminoso total necesario, ya, es este valor, va a ser igual a el nivel de iluminación requerido para el ambiente presentado por norma por la superficie del ambiente sobre el coeficiente de utilización por el coeficiente de mantenimiento. Vamos a sustituir estos valores y tenemos que el flujo luminoso total va a ser igual a ¿cuánto era el nivel requerido? 300 por la superficie la ancho por largo 4 por 6 sobre el coeficiente hallado que era 0.96 97 está acá, pero bueno, no hay problema, por 0.8. Entonces, esto va a ser igual a 7200 sobre 0.776 igual a 9278.35 lúmenes. Ese sería el flujo de iluminación requerido ya para el ambiente. Eso es para el aula, ¿no? Entonces, ya tenemos el flujo luminoso total requerido. Y ahora, ¿qué tenemos que hallar? La cantidad de luminarias para este ambiente. ¿Y cómo voy a hallar la cantidad de luminarias? Tomo en cuenta esta fórmula, número de luminarias, que va a ser igual a flujo luminoso total sobre la cantidad de luminarias que es, en este caso, la cantidad de lámparas por luminaria que es 2, ¿no? Para nuestro caso, por el flujo luminoso de cada, en este caso, de cada lámpara. ¿Ya? Entonces, tenemos acá que el número de luminarias total va a ser el flujo luminoso total hallado en un valor anterior, 9,278.35 sobre el número de lámparas de cada luminaria por la capacidad del flujo luminoso de cada lámpara. Entonces, 2 por 2,400. Todo nos va a dar un valor de 1,93 que lo podemos redondar a 2 luminarias, ¿no? Entonces, es decir, en el aula tenemos que colocar 2 luminarias que tienen 2 lámparas cada una en su interior. ojo, ¿no? Hay un recuadro sobre ello. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ahora del diseño de ubicación de esas luminarias? ¿Cómo voy a ubicarla? Vamos a establecer el emplazamiento de las luminarias en base en base a una fórmula que se nos presenta sobre la cantidad de luminarias en el ancho y la cantidad de luminarias en el largo. La cantidad de luminarias en el ancho va a ser igual a la raíz cuadrada del número total de luminarias sobre B, que es para mí el largo, multiplicado por A, que es el ancho, ¿no? Y para el número de luminarias en el largo voy a tener la cantidad de, bueno, en este caso va a ser igual al número de luminarias del ancho por B, que es el largo sobre A, que es el ancho. Entonces, todos esos datos yo lo tengo, digamos, al analizar este ejemplo. La idea es llegar a una distribución uniforme de luminarias. Entonces, tenemos la cantidad de luminarias en el ancho que va a ser igual a la raíz cuadrada de 1.93 por 4 sobre 6 que va a ser igual a 1, o sea, que el número de filas de luminarias que tiene a lo largo del local va a ser igual a 1. El número de luminarias en el largo va a ser igual a 1.13, el deterioro del valor anterior, por el largo que es 6 sobre el ancho que es 4 que va a ser igual a 2. ¿No? En este caso 1.70 pero lo redondeado a 2 que es equivalente al número de columnas de luminarias que tiene a lo largo del local. Entonces, algo recalcante también, no olvidar que las luminarias próximas a la pared necesitan estar más cerca para iluminarla. Normalmente la mitad de la distancia a la que lo colocamos del resto, ¿no? Fíjense acá E2 E2 y un valor de E que implica la distancia entre luminarias, ¿no? E sobre 2 es sobre 2, ¿no? Estoy interpretando ese cuadro, ¿ya? Por lo tanto, el esquema de colocación de las luminarias va a ser el siguiente. Para el largo, para el largo tenemos en este caso dos luminarias, ¿no? En fila y para el ancho una fila, ¿no? Entonces, lo que hemos hallado es correcto y de acuerdo a ello estamos haciendo el análisis. Y fíjense las luminarias que están cerca de la pared, 1.5 a un extremo, 1.5 a otro extremo y la distancia entre luminarias ¿cuánto es? La mitad. O sea, la mitad, en este caso, la suma de las dos mitades que es 3, ¿no? Entonces, queda interesante este ejemplo para hacer este análisis. Las conclusiones sobre la separación de las luminarias también se pueden resumir de esta forma, ¿no? De acuerdo a la altura del local, el tipo de luminaria puede ser intensiva, extensiva, semiextensiva, extensiva. Bueno, pues, y la altura del local que es menor o igual a 4 metros tiene un tipo de luminaria extensiva, ¿no? Que comprende una distancia máxima entre luminarias de E menor o igual a 1.6 por la altura. Y bueno, pues, reemplazamos, toca reemplazar datos, tenemos que H, sabemos muy bien que es 1.75, ¿no? Y en nuestro caso es 3 metros, ¿no? Entonces, si vamos a sustituir el valor de E menor o igual, bueno, 1.6, el valor de E menor o igual 1.6 por la altura, entonces resulta que tenemos 3 metros, ¿no? la distancia entre luminarias igual, o en este caso 2.8 metros, entonces resulta que 2.8 metros es menor que 3 metros, entonces se cumple esta consideración de la distancia máxima entre luminarias. ¿cómo evaluamos si el número de luminarias que hemos determinado es el correcto o no? ¿Cómo vamos a evaluar si este número de luminarias es correcto o no? vamos a evaluarlo en base a esta fórmula, ¿ya? Donde vamos a hacer una comprobación del nivel de iluminación media. Esta es una comprobación que va a ser igual al nivel de luminarias NL por N, que es el número de lámparas, por el flujo luminoso de cada lámpara, por el coeficiente de utilización CU, por el coeficiente de mantenimiento CM, sobre la superficie, ¿no? Y eso tiene que ser mayor e igual al nivel de iluminación requerido en tablas. Entonces, reemplazando las fórmulas, comprendemos que el nivel de iluminación media va a ser igual a 2 niveles luminarias por 2, que es el nivel, es la cantidad de lámparas por luminaria, por 2,400, que es el flujo luminoso de cada lámpara, por 0.97, que es el coeficiente de utilización, 0.8, que es el coeficiente de mantenimiento, sobre 4, que es el ancho, y 6, que es el largo, la superficie. Todo esto nos da un valor de 310.40, lo que comprende que efectivamente es mayor o igual a los 300 lux requeridos según normativa. entonces estamos cumpliendo este requerimiento de que este cálculo es correcto, ¿no? Entonces, comprendiendo esa parte, ya podemos indicar de que nuestros datos están completos, tanto en el número y en el diseño de luminarias, ya hemos visto los pasos a seguir. en este objeto el aprendizaje que hemos utilizado es el método de los lúmenes para calcular el número de luminarias, ya, de un local, para comprobar si hemos aprendido o no a calcular el número de luminarias, podemos hacer este siguiente ejercicio, por favor, ya, con el mismo enunciado, ¿no? manteniendo la luminaria, solamente cambiamos la altura del local, que ahora ya es 3.5 metros y el ancho ya es 10 metros. Yo les pido calcular el número de luminarias y determinar si es aceptable o no. Acá tienen una solución a este ejercicio, entonces, revisen, por favor, ese cálculo haciendo el mismo procedimiento explicado en el tema. Muchas gracias.